Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor En pasos delicados En pasos delicados El Señor es mi pastor Nada me faltará 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 Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús, mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Tú eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Mi única verdad La verdad está en ti La verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre me alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Tú eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres tu Señor Tú eres todopoderoso Tú eres el Rey Lleno de infinito poder Tú eres el Rey todopoderoso Estamos aquí para celebrarlo Para levantarte Levantar tu trono En medio de las naciones Vamos ahí Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey, lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey infinito en poder Él es el Rey de los cielos Seré para Él siervo fiel Pues mi vida compró con su amor Él es el Rey Lo confiesa mi ser Él es el Rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Él es el Rey 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 de mi vida Él es el Rey Él es el Rey Reina con autoridad Su reino eterno es Su trono el cielo es Él es el Rey Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar Así es Señor Declaramos eso Señor en esta noche Tú eres el Rey Tú eres el Rey Señor ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años lejos de él Prefiero un rincón en la casa de Dios Que todo el palacio de un rey Que todo el palacio de un rey Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios Arde mi alma Arde de amor Por aquel que me dio la vida Por eso le anhela Por eso le anhela Mi corazón Anhela de su compañía Anhela de su compañía Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Estando aquí en la casa de Dios Alegraremos su corazón Alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor En la casa de Dios 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 ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Celabraremos en tu casa! Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo Para ti Para ti Cántale 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 Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré Con todo el corazón De tu corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Y mis pasos se guiarán por tu voz Y mis pasos se guiarán por tu voz Han convertiré mi corazón Yo recibiré mi corazón De tu gran amor cantaré Señor Cantaré de tu amor, Señor, por siempre Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor Cantaremos de tu amor, Señor, te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia, Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre quiero estar Para adorar Para adorar Para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Te adoro, oh Dios Te adoro a ti, Señor Te adoramos, oh Señor Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre Dichoso el pueblo, Señor Que sabe alabarte Y aquí hay un pueblo Que sabe gozarse en ti, Señor Es cierto En todo tiempo, Señor Nuestro corazón te alabará, Señor Y eres tú la única razón De mi adoración, oh Jesús Y eres tú la esperanza que Anhéle tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Así es Eres tú la única razón De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhéle tener, oh Jesús Confía en ti, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Y te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Sí, mi buen Jesús Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré En todo tiempo, de día y de noche Durante todas las épocas de mi vida Yo te alabaré Jesús y te cantaré a ti Pues solo tú eres digno de recibirlo Hoy en todo tiempo Señor, mi alma te alabará En todo tiempo te alabaré En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré ¡Sí Señor! Te exaltamos Nos gozamos en ti Con mi Señor En todo tiempo Señor Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Mi buen Señor Mi buen Señor Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Mi buen Jesús Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él Le digas Señor Por lo que tú has hecho Es que levanto mis manos ante ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Junto a ti Con mis manos levantadas hacia el cielo Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti Me presento ante ti Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Me amas Con mis manos levantadas hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena soy mi corazón Llena de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Llena soy mi corazón Con tu presencia Llena soy mi corazón Tú me responderás, porque me amas, me amas De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, me amas Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad, tú me responderás Porque me amas, me amas Gracias Jesús Gracias por tu amor por nosotros Señor Te adoramos Señor Eres precioso Señor Nos acercamos por la gracia de Jesucristo Nos humillamos Señor en tu presencia Déjanos oh Señor lavar tus pies, besar tus pies Señor Conocerte La intimidad de este lugar Señor Junto a tus pies quiero posar Por tu amor dejarme llevar Junto a tus pies no sé articular Ninguna voz tiene lugar Junto al maestro me quiero sentar Decirle le amor en oración Tocar tu mando Señor Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Saber que mi Dios Es estar junto a ti Tocar tu mando Señor Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Junto a tus pies me envuelve la paz Cuerdas Cuerdas de amor capturan mi ser Junto a tus pies tu voz atraviesa Mi alma y mi ser que tanto te anhela Junto al maestro me quiero sentar Junto al maestro me quiero sentar Decirle le amor en oración Jujo Tocar tu mando Señor Tocar tu mando Señor Lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona Es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Tocar tu manto Señor, lavar los pies de mi Dios Saber que mi corona es estar junto a ti Saber que mi corona es estar junto a ti Te adoramos oh Señor Has aumentado oh Dios tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado oh Dios tus maravillas Ya no puedo contarlas Misericordia Me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Grande es tu dominio el universo Lleva estaba en tu poder grande Grande eres tu poder grande Grande son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Grande es tu dominio el universo Lleva estaba en tu poder grande eres tu ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén Has aumentado oh Dios tus maravillas Enumerarlas no puedo Si yo anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado oh Dios tus maravillas Y ya no puedo contarlas Y ya no puedo contarlas Misericordia 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 Me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Grande es tu dominio el universo llega hasta de tu poder Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Grande es tu dominio el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Grande es tu dominio el universo lleno está de tu poder Grande eres Grandes son tus obras poderío y majestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Grande es tu dominio el universo lleno está de tu poder Grandes son tus obras poderío y majestad Grande tu dominio todo gloria y potestad Tuyo es todo imperio toda gloria y potestad Bande eres tu dominio el universo lleno está de tu poder Grande, grande Con el imperio y potestad Llevo estado en tu poder Grande eres tú Oh señores, tiempo Trae avivamiento a nuestra tierra Señor Aviva nuestras vidas Señor Vamos a decírselo al Señor en esta noche así Que nuestras vidas sean encendidas Que llueva sobre nuestra tierra Que las almas vengan al reino Refrescarnos Con tu agua viva Solo de ti tenemos ser Bautízalos Conta la alegría Que tú de todo nuestro ser Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Díselo una vez más Deja que tu río fluya Deja que tu río fluya A cada corazón A cada corazón Señor manda tu lluvia Derrama de tu lluvia Derrama de tu bendición ¡Mujeres! ¡Mujeres! Deja que tu río fluya Deja que tu río fluya A cada corazón Señor manda tu lluvia Señor manda tu lluvia Señor manda tu lluvia Derrama de tu bendición Así sea Señor Así sea Este es un día Para renovar tus fuerzas Hay unos brazos de amor Que en esta noche Están abiertos para ti Son los brazos Del dulce amor del Señor Dulce refugio En la tormenta Es Jesucristo el salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el salvador Él me alienta Y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar Vengo a reposar En él Él es mi amigo Fiel Una poderosa Y fresca Un sol Llenará Mi corazón Mi corazón En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el salvador Es Jesucristo el salvador El salvador Él me alienta Él me alienta Él me alienta Y alimenta En la tormenta Él me alienta Él me alienta Él me alienta En la tormenta Él me alienta Él me alienta Él me alienta Él me alienta Él es Jesucristo el salvador Levántate iglesia en esta noche Declara su alabanza en la tierra Declara la victoria del Cordero Él es el Señor Aleluya Todo lo que respira Alaba el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alaba el Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alaba el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alaba el Creador de todo lo que hay Alábale en su santuario Por la majestad de su firmamento Alábale por sus proezas Y por todas sus grandezas Todo lo que respira Alaba el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alaba el Creador de todo lo que hay Todo lo que respira Alaba el Señor de la tierra y el mar Todo lo que se mueve Alaba el Creador de todo lo que hay Alaba el Creador de todo lo que hay Alaba el Creador de todo lo que hay Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Con toda la devoción te alabaré Con toda mi gratitud te exaltaré Con mi vida, con mi mente Con mi alma y corazón Con todas mis fuerzas te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Por la gracia de tu nombre te alabaré Por la historia del Calvario Por la historia del Calvario te adoraré Por tu vida, por tu vida, por tu muerte Por tu sangre en la cruz Por tu amor inexplicable te alabaré Te alabaré, Señor, 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 te alabaré Nada ni nadie entre tú y yo Hoy y siempre te alabaré Te alabaré, Señor, te alabaré Te alabaré, Señor, por siempre Por lo que has hecho por nosotros en la cruz Gracias, Señor Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Lo bueno es alabaré, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Lo bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Lo bueno es alabar, Señor, lo bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, Señor, siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor Porque grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré Oh, sí, Señor, te gozaré en ti ¿Por qué? Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte, Señor Aleluya Que todos los pueblos lo celebren a él Alabarte Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Habitantes de la tierra Alabada al Señor Los que temen a su nombre Alabada Jehová Alabada Jehová Los que temen a su nombre Alabarle porque quiso Revelarnos a su Hijo Alabarle porque Cristo Nos dio vida eterna Alabarle, alabadle, alabadle Pueblos todos Batir las manos Alabar a Dios Con voz se jubiló Pueblos todos Batir las manos Alabar al Dios de Israel Cantar a Dios, cantar Cantar a nuestro Rey Porque Dios es el Rey De toda la tierra Cantar a Dios, cantar Cantar a nuestro Rey Balmeando nuestras manos Danzando en nuestros pies Pueblos todos Batir las manos Alabar a Dios con voz se jubiló Pueblos todos Batir las manos Alabar al Dios de Israel Cantar a Dios, cantar 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 Alabad al Dios de Israel 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 Y los saca de Egipto Los lleva primeramente delante del monte Sinaí Y allí la gloria de Dios desciende Y Dios le da una noticia a Israel Que los hizo estremecer Les dijo señores yo vengo a vivir entre ustedes Yo quiero tener mi casa entre ustedes La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel Moisés y la nación entera fueron estremecidos Por la gloria de Dios que tocó aquella montaña Poco tiempo después Algo muy curioso pasó Y fue que Moisés recibió la instrucción De construir una tienda Haz de cuenta como una tienda de campaña Y cuando esa tienda se terminó A Israel le dieron la noticia también De que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo Tenía tres divisiones principales Había un digamos como que una cortina Que rodeaba todo esa tienda de campaña Cuando entrabas por la puerta Había unos patios alrededor de esa tienda principal Que estaba en el centro Había entonces un altar Donde se sacrificaban animales todos los días Había también un lugar donde los sacerdotes Se lavaban las manos antes de entrar A la siguiente división La tienda en sí misma Tenía dos partes Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar Y era un lugar donde se ocupaban De trabajar en las cosas de Dios Todos los días Había pan que había que tener fresco En las mañanas, en las tardes Había también una lámpara Que tenía que estar encendida constantemente Había también un pequeño altar En donde se quemaba incienso constantemente Y luego había un velo Y detrás del velo ¿Qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal En donde Dios había dicho Que Él iba a estar La instrucción para Moisés era Cada vez que tú quieras estar en mi presencia Cada vez que tú quieras Escuchar mi voz Pasa ese velo Detrás de ese lugar Voy a encontrarme contigo La Biblia dice que la luz de Dios Brillaba en ese cuarto Y Moisés escuchaba La voz dulce de Dios Y la instrucción del Señor para él ¡Aleluya! Gracias Jesús El Dios que tenemos nosotros Se ha levantado de la muerte Ha vencido las cadenas del pecado Para que tú y yo Podemos alabarle en esta noche Con libertad ¿Qué te parece? ¿No crees que Él es digno de ser alabado? ¡Aleluya! Vamos a sacar esas palmas Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sendado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Su luz de gloria Brillará Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Admirable consejero Mi Dios consolado Eres digno Y a la masa Príncipe de paz Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Con poder y autoridad Nuestro Dios venció a la muerte Sobre el trono celestial Siempre reinará Sentado en majestad Suyo es el reino Por los siglos Y por la eternidad Y por la eternidad Su luz de gloria Brillará Admirable consejero Admirable consejero Mi Dios consolado Mi Dios consolado Mi Dios consolado Eres digno de la masa, príncipe de paz Almirable consejero, mi Dios consolado Eres digno de la masa, príncipe de paz Almirable consejero, mi Dios consolado Eres digno de la masa, príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Almirable Aleluya Aleluya Vamos aquí Él los ha llamado a hacer luz en las tinieblas A echar la hoz sobre la tierra Alza tus ojos porque esos campos están listos para la ciega Vamos a decirlo así Luz en las tinieblas, esperanza quiero ser Luz en las naciones, nuevo amanecer Y como el profeta, promesas compartir A un mundo herido, sediento de amor Y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Río en el desierto, oasis quiero ser Corcha siempre ardiendo en la oscuridad Y como el profeta, promesas compartir A un mundo herido, sediento de amor Y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Y echar sobre la tierra nuestra hoz y cegar los campos blancos del Señor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Cosechar con gran entrega y pasión el fruto de su amor Sé que con tu amor Declaro tu Deidad Sé que con tu paz Anuncio tu piedad Sé que con tu amor Comparto tu verdad Sé que con tu paz Demuestro tu bondad Para todo aquel que busca Para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí Puede hacerse real A toda excusa Y necesidad Para todo aquel que busca Para todo aquel que crea Solo Jesús que está en mí Puede hacerse real A toda excusa Y necesidad La palabra de Dios dice Que los que esperan en el Señor Como las águilas Volarán Correrán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se patigarán Él es fuerza Él es fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no Tiene ninguna Y los jóvenes Blaquean y no tienen más fuerza Pero en él Hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfórzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor Como las águilas Como las águilas Volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se patigarán Los que esperan Los que esperan en el Señor Como las águilas Volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se patigarán Él es fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no Tiene ninguna Y los jóvenes Blaquean y no tienen más fuerza Pero en él Hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfórzate en el Señor Él es tu luz y salvación Él es fuerza al cansado Y multiplica las fuerzas Al que no Tiene ninguna Y los jóvenes Blaquean y no tienen más fuerza Pero en él Hay fortaleza No desvalle tu corazón Esfórzate en el Señor Él es tu luz y salvación Los que esperan en el Señor Como las águilas Volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se patigarán Los que esperan Los que esperan en el Señor Como las águilas Volarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se cansarán Correrán y no se cansarán Caminarán y no se patigarán Correrán y no se calzarán Caminarán y no se partigarán Fuerzas nuevas en ti, Señor Somos renovados aquellos que confiamos en ti Te alabo Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Has sido mi refugio en mi caminar Te adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Has sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Te alabo Mi vida depende de ti Todo mi ser te pertenece a ti Todo mi ser te pertenece a ti Todo mi ser te pertenece a ti Ha sido mi refugio en mi caminar Te adoro Mi corazón se postra ante ti Toda mi vida se perfecciona en ti Se perfecciona en ti Ha sido mi refugio en mi caminar Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Para mí Para mí Para mí Oh, tú eres real Señor Jesús Tú te has hecho real Señor cada día en mi vida Con tu amor que me has demostrado Señor Oh, gracias Señor por tu amor Te adoro por eso Señor Te adoro por eso Señor Eres la razón de mi existir Señor Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi vida Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Para mí Tú eres real en mi corazón Amor a cada instante Amor inagotable Amor inagotable Para mí Oh sí Señor Jesús, gracias Tú eres precioso Señor Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas Con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Usa mi vida Señor, usa mi vida Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte divino Señor Que pueda ofrecerte divino Señor Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Aunque no tenemos nada que ofrecerte Aunque no tenemos nada que ofrecerte Tenemos el corazón dispuesto a ti Señor Toma nuestras vidas Señor Aunque indigno soy, aunque nada tengo Aunque indigno soy, aunque nada tengo Que pueda ofrecerte divino Señor Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Estamos a tus pies, Señor, en esta noche. Donde las cosas del mundo quedan atrás y ahora solo estamos delante de ti, Señor, para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estruenó su voz Cuando abre su boca, estruenó su voz Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos de fuego, con ojos de fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estruenó su voz Poderoso, poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso 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 En corte, estado e imperio Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso 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 Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso eres Señor, al que sale el trono, toda gloria. Todo poder, toda autoridad. A ti bendito Cordero que venciste, a ti el primero y el último. Todo honor, el imperio y la majestad por los siglos, de los siglos. Aleluya. 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 en potestad de imperio, díselo, poderoso, poderoso. Sí, Señor, estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor, cuando amo tu ley, cuando amo tu ley. Mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies, ilumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Sí, Señor, díselo una vez, paz, iglesia. Oh, cuánto amo tu ley, mi gozo es tu palabra, lámparas a mis pies, ilumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, susténtame en tu palabra, y siempre te alabaré con rectitud de corazón. Cristo, Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh, Señor, andaremos en tu palabra, atesoraremos tu palabra en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia de amarla como un tesoro maravilloso en el corazón, Señor. Oh, cuando dicen amén a esa oración. Amamos tu palabra, Señor, lo decimos con todo el corazón, todo el corazón, que se oiga, díselo. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Cristo, tu palabra me alienta, Cristo, tu verdad me sustenta, Cristo, guíame en tu ley y perfecto mi camino será. Oh, sí, Señor, levantamos tu palabra en alto en esta reunión, Señor. Tu ley que permanece por los siglos, sea establecida en nuestro corazón. ¿Cuánto dicen amén? Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Oh, aleluya. Levántale esos brazos al Señor en esta noche. Celebrando su amor, Señor, díselo. Si fue en la cruz que yo encontré La paz y el gozo que llena La gracia que lo cambió todo Si yo encontré en Jesús Si fue en la cruz Si fue en la cruz que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Si fue en la cruz Si fue en la cruz que el salvador Que dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz Que el canceló Todo deber Que condenaba mi ser Si fue en la cruz Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que al fin Se abrió la puerta del cielo Y al Padre pude llegar En real adoración Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que pude ver La condición de mi alma Lo lejos que me hallaba De su perfecto amor Díselo Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que el salvador Me dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz Que el canceló Todo deber Que condenaba mi ser Si fue en la cruz Si fue en la cruz Que el salvador Me dio su amor Mi vida para siempre Si fue en la cruz Que el canceló Todo deber Que condenaba mi ser Este signo maravilloso De la cruz Preciosa cruz Si fue en la cruz Que el salvador Que el salvador Me dio su amor Que el salvador En la cruz Que el salvador Mi vida para siempre Gracias Señor ¿Cuánto dice mi mujer? ¡Dáselo fuerte! Hay un río fluyendo del trono de Dios Es un canto que sana a toda nación Es su espíritu levantándose para proclamar Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Hay un canto fluyendo de mi corazón Es un celo que tengo del toque de Dios Es mi espíritu levantándose para proclamar que Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación En mi vida siempre habrá Jesucristo es el autor de mi salvación 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 Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es soberano Jesucristo es Dios eterno Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es torre fuerte Jesucristo es rey de reyes Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es rey Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es el autor de mi salvación Jesucristo es rey de reyes Dios Él es rey Tu dulce amor Falsa muestra mi vida Se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue El precio por mis pecados Su sangre es El sello de mi redención Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi decisión Es vivir solo para ti Y responder a ese amor Que conquistó mi corazón Tu dulce amor Falsa muestra mi vida Se derramó Para darme salvación Tu Hijo fue El precio por mis pecados Su sangre es El sello de mi vida El sello de mi redención Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Y lo que soy Y lo que soy Y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y mi corazón Y mi decisión Es vivir solo para ti Y responder a ese amor Que conquistó mi corazón Que conquistó mi corazón Y no tengo más Y no tengo más Que mi vida para dar Mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad Y lo que soy Mi voluntad Y lo que soy Ofrendas son en tu altar Y no tengo más Mi voluntad Mi voluntad Y no tengo más Y no tengo más Y no tengo más Y no tengo más ¡Gracias!